¿Qué estuvieron viendo? Estuvimos viendo las herramientas, las cosas de curación, las camillas. ¿Qué más? Adentro del camión de bomberos, las mangueras también. ¿Subieron ustedes el camión? Sí, había un... Y en total en el frente entran 10, 8 bomberos y abajo entran como 7. 4 bomberos para la manguera, porque tiene mucha potencia y ya... ¿Atra tiene una bomba de... una bomba de agua? ¿Sí? ¿Cómo? ¡Atra tiene una bomba de agua! Una bomba de agua, muy bien. ¿Vos qué querías decir? ¿Cómo era? Que adentro entran 2 bomberos y ahí tienen todo para comunicarse, todo. Y tienen una camilla guardada por la gruta y todo. ¿Y de qué escuela son ustedes? Pedro de Aria. Pedro, Pedro, Pedro. Bueno. ¡Hola! Chao, apórtase. Chao, chao. De la Pedro, Nicasi Arias. ¿Y qué te pareció? Muy bien, me gustó que lo levanten así para probarse. ¿Sí? ¿O también te gustó? Sí, me gustó mucho más porque explicaron todo, nos explicaron de todo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué escuelos que usaban para cuando se quemaban, que se vendaban, que los levantaron? ¿Y qué les pareció? Bien, me gustó lo parten cuando los levantaron. Ah, Mativo, lo gustó, Mativo. ¿Cómo se llama la tabla? Habla de... Habla de... Chakis. Chakis. Ah, Chakis. Chau, chau. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!